¿Cómo se va a renunciar a la selección mexicana? Había sido el entablar diálogo, periodistas y poco material tenemos los periodistas para poder enseñarles a ustedes, los que están en sus casas, en sus trabajos, en cualquier otro lugar, queriendo saber información de la selección nacional. Tampoco ha sido, imagínense, cuando ya vuelven las conferencias vía Zoom. Pero bueno, eso fue lo que dejó el Tata Martín. También habló el técnico de Ecuador, el señor Alfaro y Héctor Herrera. Esto fue lo que pasó el día de hoy en la concentración de la selección mexicana. Bueno, la primera pregunta te la voy a pasar por alto porque estaría contestando una obviedad, así que preferiría no contestarte algo que en estos momentos no está ni siquiera en consideración. Siempre vamos hacia el funcionamiento, porque evidentemente lo que viene de afuera es, va a renunciar, no va a renunciar. Hay un juego mediático que evidentemente nosotros no podemos ni debemos intentar manejar, ni siquiera salir a discutir. Lo que importa, como siempre importó, aún en el peor momento de la eliminatoria, es lo que tenemos claro desde adentro y lo que tenemos que corregir desde adentro. Pero todo lo que suceda a partir de ahora, por supuesto que mañana deseamos tener una muy buena producción, deseamos ganar el partido. Y evidentemente después los comentarios por ahí cambian, pero yo lo dije hace creo alrededor de un año. Si yo esperaba que las críticas que comenzaron más o menos para esta época del año pasado las pudiera modificar, y yo dije que no, en ninguna circunstancia, porque está instalado de esta manera y porque el hecho de cambiar al entrenador es lo más sencillo de todo. El análisis es lo más difícil y entonces lo que recurrimos es a lo más sencillo que es. Se va a renunciar, considera que el ciclo está cumplido, hay que modificar al entrenador, hay que traer a aquel otro. Pero bueno, me parece que ese es un juego que nosotros tenemos que evitar, yo por lo menos tengo que evitar, y sobre todo que tenemos una Copa del Mundo enfrente. No, a ver, yo creo que el otro día Uruguay tenía muy claro a qué jugaba, la manera que nos presionaban, cómo orientarnos, cortaban todas las jugadas, hacían faltas que nos cortaban el ritmo del partido, los ataques. Creo que nosotros en ese aspecto muchas veces somos muy nobles, no me refiero a pegar patadas, sino a hacer faltas tácticas o faltas que nos puedan evitar esas contras que después terminan en gol. Por ejemplo, el primer gol del segundo tiempo creo que es una jugada que se puede evitar cortándola o terminándola antes. O sea, ¿tienen que ser más rudos? ¿Cómo? ¿Tienen que ser más rudos ustedes en el campo? No es rudos, es... Sí, ser más, no sé, cómo se llama, más bichos, más mañosos, más experiencias, yo le llamaría experiencia, ¿no? Siento que somos muy nobles a veces a la hora de jugar y mismo para atacar y para proponer el juego. A ver, primero, como bien dice, Tata para mí está en la elite del fútbol mundial, porque lo ha demostrado, lo ha demostrado en cada lugar donde ha estado, ha estado en niveles superlativos, porque ha tenido la capacidad de adaptarse a distintas circunstancias y ser competitivo, porque de pronto, estando en los equipos, en los mejores equipos del mundo, ser competitivo es muy sencillo, o más sencillo, o tal vez más probable de tener éxito, cuando uno tiene la posibilidad de tener las mejores figuras, de tener los mejores jugadores, de tener todo, obviamente, que el margen de error se achica en algún aspecto. La demanda de exigencia en México es alta. Ahora, eso, ustedes me dicen a mí, como hombre del fútbol, como una persona que está mirando el fútbol, ¿es hoy válida que México pueda clasificar en su zona del mundial, hacer un mundial competitivo? Yo digo que no, México tiene todas las posibilidades de hacer un gran mundial. Entonces, me parece que, como hombre de fútbol, no, por el aprecio, el cariño y el respeto que le tengo a Tata. Lo peor que podía hacer México en este momento es romper la estructura de Gerardo Martino, o abortar este proceso. Lo que yo decía, para mí, ese es un proceso que hay que apoyarlo porque creo que es un proceso que va a terminar bien. No tengo ninguna clase de dudas en ese aspecto. Bueno, el cuadro que se espera tenga México mañana es con Memo Ochoa, con defensores como Héctor Moreno y Johan Vásquez en la central, en la lateral con Jorge Sánchez y con Gerardo Arteaga. Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, ya adelante Tecatito Corona, Alexis Vega y Raúl Alonso Jiménez. Se juega mucho el prestigio contra Ecuador.